Esto se está poniendo muy peligroso Camila, nos van a descubrir, nos pueden meter a la cárcel Mientras Gonzalo se ahoga del temor Lo que haga Antonio, o deje de hacer, a mí ya no me importa Sofía intenta desahogarse del amor Gracias Sofía, por dejarme ser parte de esto Y cuidado Antonio Me encantaría conocerte, así que si puedes venir, sería chévere Porque Yen Carlos Canela podría ser tu nuevo rival Perro Amor, esta noche a las 9-8 Centro por TeleMundo Atrévete a más Gracias Sofía